Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Lick. ¿Usted qué tal? Bien, bien. Gracias a Dios por acá. Ya listo para arrancar con la sesión de este día. Ahí está, ahí está. Con toda la actitud. Siempre viendo qué hacemos y qué no hacemos. Está bueno. Viendo qué logramos por acá hacer y qué logramos aprender. Lo bueno es que hay bastantes que son bien puntuales. Como dicen, hoy me agarraron con las manos en la masa abriendo los archivos. Por ejemplo, escucha tanto clic, clic, clic. Pregunto, les hice llegar el día de ayer la presentación, ¿no? No, Lick, no, 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 no cayó. No les cayó, ok. Y creo que voy a llorar en este momento si esto es así. Por una razón. Creo que acabo de cometer un error. Creo que acabo de cometer un error. ¿Qué error cometimos acá? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí quería comentarle mi situación, que es porque no me había podido conectar. Dice que he pasado bien enferma de la gripe viral que anda dando. Entonces casi me muero estos días y usualmente a la noche era que me ponía en terapia para poder respirar. Y entonces por eso no me he podido conectar. Y pues por eso he faltado estos días. Pero que me alegro que ya estoy un poco mejor y pues aquí lo estaré acompañando. De pronto no con cámara porque sí un poco mal. Pero aquí estoy ya feliz de verlos. Excelente. Excelente. De igual manera nos alegra. Bueno, no le vemos, pero nos alegra que ya está conectada, ¿verdad? Muchas gracias. Nos alegra por acá verle ya conectado. Bien. Ya casi arrancamos. Esperamos un minutito más. Solamente estoy haciendo la última revisión. Y esperando que se conecten. Gracias. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Jerónimo. Buenas noches, Jerónimo. A ver, si usted se recuerda en qué punto estamos, de todo lo que estábamos trabajando ayer. Nadie. Estábamos en este punto. Hoy habíamos pasado de... ¿Ya habíamos pasado ahí? No, no, no. En esto nos habíamos quedado. Solo que nos dio el último consejo profesional, ¿verdad? Que no alcancé a copiarlo todo. Pero sí, después de eso estaba el consejo profesional. Ahí. Bueno, decía yo que ya me habían ido muy atrás. Ok, el último consejo profesional era, incluye el formulario en la página y reduce la cantidad de acciones de conversión que tiene que realizar un lector para acceder al contenido. Ahí es donde nos habíamos quedado. Donde decíamos que vamos a incluir los formularios. Y vamos a incluir el formulario porque necesitamos recopilar información. Necesitamos que estos prospectos, estos futuros clientes nos llenen tal cual la información y poder obtener así su correo, su teléfono, su WhatsApp, etc. Y poder posteriormente a ello estar mandándoles ofertas. En el caso del punto número 6, dice el menú de navegación. Veíamos que puede ser a un costado o puede ser de manera vertical o puede ser de manera horizontal como se muestra acá. Puede y debería también, decíamos, llevar los hipervínculos. 7. Definición del tema. Al momento de definir el tema, lo vamos a ir desarrollando el tema como nos señala la flecha. Y podemos incluir imágenes. Y estas imágenes, obviamente, como parte del tema principal y que tengan relación. Número 9. Introducir etiquetas. Estas etiquetas, ¿para qué nos sirven? O los encabezados nos sirven para ir resaltando toda la información que vamos publicando. Y que la persona esté más atenta. Y aquí nos da, obviamente, el enlace de recurso interno. Y nos redirecciona a otro elemento, donde nos lleva a enlaces de recurso externo. En algunos casos, como poníamos el ejemplo de Wikipedia el día de ayer, nos salta de Wikipedia a Wikipedia. Lo único que con el factor del tema. Y también, en algunos casos, en nuestras páginas, también poníamos el ejemplo en el laboratorio. Yo tengo toda la página web y hago referencia a la página de Medic Plus. Si no estoy mal, era el nombre que veíamos ayer. Referencia al tema principal a lo largo de la página. Siempre tratemos de ir referenciando porque esto nos permite. Volvemos a que quede en la mente del lector, en la mente del consumidor. Y el botón para volver arriba, fíjense que cualquiera diría, no es necesario, pero es más fácil. Porque ya hemos avanzado bastante y volver con el scroll, con la ruedita del mouse, volver con el scroll, se nos hace más complicado. Mejor le damos clic en el botón arriba y avanzamos, ¿verdad? De una sola vez. Número seis. Se recuerda que eran siete elementos, ¿verdad? Número seis. Vincule el contenido que usted ya tiene con la página de contenido diez veces mejor. Y al momento de vincular todo a la página pilar, todo tu contenido multimedia relacionado a través de hipervínculos. Recordemos, decíamos, ya tenemos una página pilar y esta página pilar es la que me va a llevar. Ahora, permítanme. Decíamos, por ejemplo, tapémosle por ahí la marca. Decíamos, la página pilar es la que yo tengo acá. Y esta página de acá se va a desprender todo lo demás. Toda la información va a recaer. Todos los hipervínculos van a llegar a la página pilar. ¿Por qué va a llegar a esta página? Porque es lo que me va a llevar a obtener más visitantes. O decíamos también en su momento, tenemos la sombrilla y sobre la sombrilla tenemos toda la información. Cree un camino de conversión para que los usuarios accedan a la página de contenido diez veces mejor. En el momento donde usted y yo estamos destacando la página pilar en el menú de navegación de la página principal, donde vamos resaltando y vamos diciendo, si usted tiene mayor interés, visite. Si usted tiene mayor interés, de clic en incluya una sección con una llamada a la acción, el CTA y agréguele texto descriptivo para que pueda tener un mayor impacto. Vimos un aumento en la calidad de los prospectos recibido del 400% después de crear páginas pilares sobre el análisis de texto. Esto lo respalda la empresa Etuma, donde ellos dicen que se desarrolla ese crecimiento. El valor del contenido hace que los visitantes den su información personal voluntariamente a cambio de recurso. Lo que decíamos, yo le regalo un libro, yo le regalo un PDF, como usted le quiera llamar, y esto me permite que él me esté brindando su información de manera voluntaria. Consejo profesional, si tienes contenido de valor para ofrecer, no lo ocultes detrás de un formulario. Parece contradictorio con lo otro que decíamos, ¿verdad? Pero hay veces que el contenido de valor es lo que va a provocar que lleguemos a atraer a más personas. Y esta atracción de personas nos va a llevar a, obviamente, a venderles aún más. Y decíamos, posiblemente, vamos a dar, o lo que nos ponía Alberto, como ejemplo, los click by, donde estamos haciendo los click de anzuelo. Estos click de anzuelo me van llevando, me van haciendo que yo vaya profundizando, y al final yo le pido que llene un formulario. Pero el formulario que le voy a pedir que llene, ya es para acceder al webinar, por ejemplo, y no es para la información como tal. Hasta ahí, se me había quedado pendiente del día de ayer. Preguntas que tengamos en este momento, mientras abrimos la otra presentación. ¿Todo claro? ¿Sí? Excelente, Marmín. Le comprendemos por ahí. Ok. ¿Continuamos entonces? Hoy sí. Vamos ya con el tema que nos compete hoy por la noche. Ya sabemos, estamos bajo el marketing digital, Inbound Marketing, y ahora vienen los elementos, aspectos básicos de la promoción en redes sociales. Los aspectos básicos. ¿Qué tenemos como primer aspecto básico de la promoción? ¿Por qué necesitas una estrategia de promoción en las redes? Porque, obviamente, ya lo hemos hablado miles de veces, que si no estamos presentes en las redes, no existimos. Por lo tanto, necesitamos una estrategia de redes, diseña un plan de promoción, aprovechando las ventajas de las tecnologías digitales y las redes sociales. Nuestro objetivo dentro de la promoción en las redes sociales, específicamente el principio de Facebook, dice que usted está a seis pasos de conocer a la persona que desea conocer o con la que desea conectar. Por ejemplo, por ejemplo, yo necesito llegar en este momento a la empresa donde trabaja Juan Jerónimo. Para llegar a la empresa de él, posiblemente me vaya por la vía de Helen, Helen tiene de contacto a Marleni, Marleni tiene de contacto a Héctor, Héctor tiene de contacto a Stephanie, Stephanie tiene de contacto a Samuel, Samuel tiene de contacto a Cintia. ¿Sí? Son todos los contactos y yo estoy como contacto de Cintia. Hago todo el recorrido y llegué al contacto de la empresa de Juan Jerónimo. Así de fácil. Prueba de ello, algunos lo tenemos privado. ¿Anda, Fern? Prueba de ello. ¿Cuántas veces nos hemos metido a ver los amigos de nuestros amigos en Facebook? Le hemos dado clic y hemos visto. A ver, si hay algún amigo o amiga que le mandemos una invitación. La mayoría creo que lo hemos hecho. Entonces vinieron unos malvados y pusieron que no pueda ver los amigos. Si no es mi amigo. Y yo, se nos fue el principio de los seis pasos. Pero no van a ser todos, van a ser unos contados. Los que tienen eso todavía o lo tienen eso activado. Entonces, vemos cómo nos interconectamos a través de las redes sociales. Vemos cómo va fluyendo todo esto. Una estrategia de redes sociales te permite dos puntos. Primero, expandir tus esfuerzos de marketing. ¿Por qué los expandimos? Porque se hace más fácil hacer el marketing a través de la tecnología. Lo hacemos mucho más fácil. Hoy estaba en una oficina y hablábamos con respecto a unos temas de capacitación. Y le digo yo, ok, pero ¿cuándo lo vamos a pautar? Porque quieren que el tema de capacitación se dé la primera semana de diciembre. ¿Cuándo lo vamos a pautar? Y se quedaron. Ya tendríamos que haberlo hecho. Si es para la primera semana de diciembre. Vamos a darle el tiempo prudencial a las personas para que hagan todo el proceso de inscripción. Obviamente, todo mundo se quedó sorprendido porque yo estoy diciendo que pautemos ya si hoy es 15. Y normalmente la documentación dentro de todos estos procesos se llena con una semana antes. Y le digo yo, lo ideal es que nosotros ya estuviéramos, si es posible, comercializando todos los temas de capacitación que se van a dar en diciembre, en enero, en febrero. Y de antemano ya tuviéramos todo. Por eso las promociones dentro de las empresas rara vez duran una semana, rara vez dura un mes. Casi siempre duran dos o tres meses, por lo que implica la inversión en la campaña. Y obvio, nos va a llevar a expandir nuestros esfuerzos a través del marketing digital, a través de las redes sociales. Te ayuda a generar reconocimiento de marca. Ya dijimos, el reconocimiento de marca es fundamental. Porque no es lo mismo que hablemos de la empresa, los tres pollitos, a que hablemos de la empresa que tiene un caballito. ¿Verdad? Es totalmente diferente la una de la otra. Los tres pollitos, cualquiera dice, no es una empresa de mucho prestigio. En cambio, la del caballito, todo mundo la asociamos con prestigio. Es un recurso clave para fomentar las recomendaciones. El uso de redes sociales nos permite que alguien más nos vaya a recomendar. No sé si cuando usted inició lo hizo, yo sí lo hice. Le decía a mis amigos, hey, escribí en la publicación, excelente producto, buenísimo, de lo mejor que hay, lo recomiendo al 100%. Y todos mis amigos empezaban a escribir en mis publicaciones diciendo que mi producto era excelente. La gente se lo creía y la gente, obviamente, al creerlo, empezaba a comprar el producto. Si usted dice, qué maldad, dijimos que en la guerra y en el amor todo se vale y en marketing también, toda vez que no dañemos a nadie. Ese fue el principio que dijimos de este marketing digital, ¿verdad? Entonces, se vale. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que lo esté recomendando Juancito a que nadie lo recomiende. Entonces, por lo tanto, debemos fomentar el hecho de que toda la gente nos vaya dando una recomendación. El 71% de los consumidores que tienen una experiencia de servicio positivo con una marca en las redes sociales, lo comparten con otros. Basado en este principio, que mis amigos recomendara, no estaba tan mal, ¿verdad? Porque obviamente es un principio donde se va a ir haciendo la recomendación y se va a ir haciendo lo que también se conoce en otras áreas, como la bola de nieve. Acá se aplica también. Donde uno me recomendó, dos me recomendaron, tres me recomendaron y la bolita se fue haciendo más grande. A tal grado que nuestra publicación puede llegar a mil comentarios. Y de esos mil comentarios, 900 son de recomendaciones. Por ejemplo, esto causa un impacto en la mente del prospecto. Esto causa un impacto donde dice el prospecto. Ah, es bueno el producto para que tanta gente lo recomiende. Es bueno. Entonces, debemos aprovechar al máximo todas las recomendaciones. Samuel. Sí. Con respecto a eso, si uno también pudiera grabar, en el caso de vender un producto, ¿verdad? Si uno pudiera grabar alguna o pedirle alguna entrevista al cliente con respecto al producto, sería también una buena manera de promocionar y de atraer prospecto. Gracias. Como testimonio. Sí, dígame. Ah, no, fíjese que. Como tipo testimonio. Ya hablando de eso, pues, le comento que el fin de semana, este fin de semana que pasó, así, ¿verdad? Una manera de experiencia, ¿verdad? Este fin de semana que pasó, tuvimos una actividad. El aniversario de la clínica que tanto les comento a veces. El doctor tomó a bien hacer unas consultas gratis. Pasó toda la tarde con consultas gratuitas, ¿verdad? O sea, y varia gente asistió. Entonces venía yo y les preguntaba, ¿cree que me regalan ahí un testimonio o algo, un contenido para la gente accedía? Y pues los he estado publicando y últimamente nos ha generado más seguidores en las redes sociales el tener ese tipo de contenido que el solo poner imágenes o cosas así. Y los testimonios, la verdad, que sí han ayudado bastante. Excelente, gracias. Y el último elemento que tenemos acá dice, sirve por atraer compradores para tus productos o servicios. Cuando estamos utilizando todas estas estrategias, el objetivo va a ser atraer nuevos compradores. Entonces, las redes sociales son la mejor manera de poner en práctica el Inbound Marketing. ¿Se recuerdan de esto? Los que estuvieron con su servidor en Marketing Digital... ¿Se recuerdan que pedimos que hiciéramos el Buyer Personas? ¿Por qué? Porque decíamos que esto va a hacer la diferencia también en el nivel de impacto que vamos a tener en nuestras publicaciones. Por ejemplo, en el caso de esta persona que aparece acá, ¿cuáles son sus pasatiempos en línea? Facebook, Instagram, EPSI. ¿Tecnología favorita? Aparecen las marcas, sitios web favoritos y nos aparecen por ahí. Todos estos elementos son importantes porque a través de ellos voy a ir llegando a estas personas y vendiéndoles de una mejor manera. Una pieza clave en la promoción de las redes sociales es alinear la estrategia con los objetivos comerciales. ¿Cuál es mi estrategia? Veamos un ejemplo. El objetivo de la empresa, aumentar el reconocimiento de la marca entre los estudiantes universitarios. ¿Cuál es la meta que tiene? Para las redes sociales, crear videos con contenido útil o divertido y objetivo publicitario de llegar a 250 mil estudiantes para fin de año. El objetivo es aumentar el reconocimiento de la marca. ¿Cómo lo van a hacer? A través de contenido, a través de videos. Si usted observa, dice videos y volvemos a la segmentación de generaciones. ¿Por qué vuelvo a la segmentación de generaciones? Por el hecho de que la mayoría que ven videos son los jóvenes. Los adultos también vemos, pero la población universitaria fueron los que impulsaron más la red social TikTok. Otro ejemplo de la empresa, aumentar el reconocimiento de marca entre los estudiantes universitarios en la meta los 250 mil. ¿Cuál es el objetivo secundario de esto? Lograr que los estudiantes interactúen con el contenido de alguna manera. ¿Cómo se va a lograr la interacción? A través de un like, a través de un clic, a través de que nos dejen su información en un formulario, a través de sus opiniones. ¿Y tú qué opinas de la marca Los Tres Pollitos? Ah, la marca Los Tres Pollitos es excelente por esto, esto, esto y esto. Y esas interacciones son las que van a permitir que al final se esté obteniendo los beneficios esperados. Estructurar las metas para las redes sociales y planificar el impacto que tendrán en el rol de la empresa es fundamental. Si las personas... Excelente, gracias. Perdón, no había visto. ¿Se vale el que pega primero, pega dos veces? Así es. ¿Era en otro contexto? Bueno, sí, perdón, no lo había visto. Entonces, el rol de la empresa, muy importante esto, porque si no vemos como prioridad en el rol de la empresa las redes sociales, no le vamos a dar ni la importancia y obviamente no tendrá el éxito esperado. Porque si lo vemos como secundario, ah, publiquémoslo en Facebook, a ver qué sale. No, si es de esa manera, no tendrá el resultado deseado. ¿Cómo crear entonces una estrategia en redes sociales? Primero, explica cómo funcionan las distintas redes sociales y las mejores formas de hacer promoción en cada uno de ellos. Ya lo voy a explicar, vamos a entrar en detalle. Comprende el impacto de la monitorización y las interacciones. Desarrolla una estrategia de contenido. Identifica de qué maneras las métricas son esenciales para el éxito. Incluso, integra las redes sociales con tus otros esfuerzos del Inbound Marketing. Ejemplo de esto. Si estamos planificando las acciones que llevaremos a cabo, estaremos un paso más cerca de alcanzar nuestros objetivos comerciales. El problema está que a veces hacemos las publicaciones, a veces hacemos las pautas, pero no las estamos haciendo con el objetivo de una meta específica. ¿Cuál es la meta? Que simplemente me den clic. Posiblemente que solo me den clic. Pero en ese clic estamos haciendo una atracción dentro del embudo de las redes. Si ustedes recuerdan, el primer elemento es que haya un tráfico. El segundo elemento es que haya una interacción. El tercer elemento es que haya una conversión. Y el cuarto elemento es que haya una fidelización. Para más información, ir a ver los videos de marketing del embudo de ventas. Ese es el comercial. Para que vayan a ver los otros videos que están ahí. ¿Verdad? Ok, continuamos. Las redes sociales y sus ventajas. Hay muchas opciones de dónde elegir. La plataforma de redes sociales más apta para tu empresa. Veamos, si Facebook fuera un país, sería el país más grande de la Tierra. ¿Cuántos habitantes cree que tiene Facebook? Ni idea. Pues aquí le muestro. Todo el globo terreno. Aquí le muestro un poquito de lo que es Facebook y otras redes sociales. La vamos a poner por acá. Permítanme, estoy moviendo la cámara para ponerlo. Esto, hago la aclaración. Está retomado en el mes de enero del año 2022. Dice que Facebook solamente tiene 2.9 millones de usuarios. Dice que YouTube tiene 2.5 y fracción millones. WhatsApp tiene 2.9 millones. YouTube tiene 2.562 millones. WhatsApp tiene 2.000 millones. Instagram tiene 1.478 millones. Ya decía yo 2.9 millones. Ni El Salvador está en Facebook. Por eso es ron ahí. Entonces, si usted observa, Facebook tiene una cantidad enorme de habitantes. El problema está que estos habitantes son tan complejos que en algunos casos los habitantes son adultos mayores. Son los abuelitos. En algunos casos los habitantes son, dijo alguien una expresión, la voy a utilizar por ser salvadoreña, en algunos casos los chavos rucos o las chavas rucas, donde no estamos ni tan jóvenes ni tan mayores. Estamos ahí, ¿verdad? Digo alguien, estoy utilizando El Salvador el mismo. Están los que son más jóvenes, están los universitarios, los que están abajo de los 25 años, están los que están abajo de los 18 años, y están los niños que los papás virtuosamente le crearon el Facebook al niño. Y el niño tiene acceso a todo el contenido. Pero igual, cada quien es libre de hacerlo como cree conveniente. Pero traigo esto a mención por una razón, 2.910 millones de personas. Imagínense. Imagínense el impacto que podemos tener solamente en la red social Facebook. Veámoslo con más detalle. Las páginas para empresas de Facebook son útiles para compartir noticias y eventos, hablar con los clientes y hacer campañas publicitarias. Esto es un ABC, por eso decíamos que eran elementos básicos que ya se hablaron y que usted conoce. Tipos de páginas de Facebook, las páginas personales y las páginas empresariales o la fanpage, ¿verdad? Entonces, las ventajas de las páginas para empresas. Primero, Facebook exige a las empresas que usen este tipo de páginas. No podemos estar comercializando si es a través de nuestra página personal. Se puede, sí, pero corremos el riesgo de que haya un bloqueo de parte de Facebook. En cambio, cuando ya es una fanpage, hay menos probabilidades, excepto que hagamos algunos malos usos por ahí, se pudiera dar el bloqueo. Las páginas personales tienen un límite de ¿cuántos amigos? 5,000. Las páginas para empresas pueden tener millones de seguidores. El acceso a las analíticas que nos brinda Facebook. Puedes crear o hacer tu empresa más fácil de encontrar con datos como tu misión, los catálogos de productos, premios ganados, y añadiendo un espacio para que tus clientes te den su opinión. En este caso, por ejemplo, cuando se vino la pandemia, se puso muy de moda que todos los restaurantes pusieran sus menús de manera digital. Y en la mayoría de los casos, los encontrábamos dentro de las páginas de Facebook, los catálogos, los menús de ellos. Y también la página de Facebook a nivel de empresa me permite hacer publicidad. Y la publicidad de Facebook puede ofrecer contenido dirigido a un público específico. El Facebook, voy rápido porque todo esto es un ABC para usted. El Facebook puede publicar contenido variado como texto, fotografías, imágenes, en carrusel, videos, etc. Ahora llegamos a la segunda. Y la segunda es YouTube. Más de 2.500 millones de usuarios tiene YouTube y por ende es la segunda red social más grande. ¿Por qué es la red social? Si YouTube no inició como una red social, pero hoy se ha convertido en una red social donde nosotros tenemos a las personas que vamos siguiendo y a los youtubers que vamos siguiendo o que estamos viendo su contenido. Más de 300 horas de contenido en video. Casi 5.000 millones de videos. ¿Sí? Esto es el consumo que se da normalmente en un día. Más de 300 horas en contenido de video. Esto es obviamente segmentado en una área específica donde podemos encontrar más información es en la en Fortune Launch. Ahí encontramos más información de cómo ha avanzado YouTube. Según Google, 6 de cada 10 usuarios prefieren las plataformas de video en línea antes que la televisión en vivo. Imagínense cómo desplazó el mercado. Esto ya lo habíamos hablado, ya lo conocíamos, pero hoy con datos ya de Google. Entonces, YouTube. ¿Qué es YouTube o para qué está haciendo YouTube? YouTube mejora el SEO y ofrece algunas de las tasas de recomendación más altas de todas las redes sociales. YouTube me permite obviamente ver que si alguien lo está recomendando y más si es un YouTuber famoso, aumente la opción de compra y la opción de venta. En este caso, por ejemplo, hay un YouTuber que mi hija sigue y esta YouTuber se dedica a destapar todo lo que son juguetes. Juguetes. Y obviamente yo me hice la pregunta obligada. Si cada muñequita cuesta un promedio de 45 dólares, ¿cómo es que ella en un programa logra abrir más de 15 muñecas? Haga números y yo dije plata. Ok, pero eso no fue nada. No sé si han escuchado de Hagamos la Publicidad Gratuita de las LOL, las LOL. Vienen en unos en unos tipos vuelitos. Cada uno de ellos igual anda entre 35 a 40 y son más de 30 LOL y las logró abrir todas. ¿Cuánta plata entonces? Obvio viene la pregunta para mí. le sobrará tanto o ganará tanto de ser youtuber y se puede dar el lujo de hacer eso. Y vino la otra punto lógico, ¿verdad? No, está contratado, le están pagando por el que lo haga y ¿qué hace la diferencia? Que es la youtuber famosa que está abriendo esto. ¿Sí? Y eso impacta a tal grado que mi hija dice papi ya lo sacó fulano. Así es que mira, no sé, vamos a buscarlo si ya está en El Salvador y lo compramos. Había un producto que no estaba acá y me dice papi, ya lo busqué, lo podemos encontrar en internet, ya vi a dónde está y dice que nos lo manda. Vale tanto y con el envío nos salen tantos. ¿Qué te parece si lo pedimos? ¿Quién tiene la culpa de eso? YouTube. ¿Quién tiene la culpa? Los youtubers. ¿Es malo? No, aprovechémonos de ellos. Así como se aprovecharon de mí, aprovechémonos de ellos, aprovechemos el hecho de que alguien famoso está allí y veamos cómo hacemos para que se vaya promocionando nuestro producto. Y si usted me dice, no, pero es que yo no conozco a ningún youtuber famoso, entonces, ¿por qué no se convierte usted en el nuevo youtuber? Y empieza a promocionarlo y así, obviamente, la optimización dentro de la búsqueda estará mayor. Ofrece tasas de conversión más altas en relación con la publicidad de pago a tal grado que los youtubers, ya lo hemos hablado, hay youtubers salvadoreños que se retira, regresa y tres puntos y aparte. Hay otros youtubers que vienen al país, hacen entrevista y ganan por venir a hacer la entrevista porque tuvieron la exclusiva de la entrevista con, entonces, son elementos por ahí de paga muy buena. Sinceramente, me interesó mucho el punto de los youtubers por lo siguiente, un ex alumno, ex estudiante, ya voy, un ex estudiante viene y me dice, profe, este, le cuento, voy a iniciar un canal de YouTube, no sabía nada de computación, cuando le digo nada, es nada, no estudió ninguna ingeniería, no estudió ninguna licenciatura, no estudió nada de computación, pero hoy tiene un canal casi con los 350 mil suscriptores, vive en una zona residencial de nuestro país, de un bonito nivel, y lo único que hace es crear contenido de informática, la cual no estudió académicamente, universitariamente hablando, pero, no le voy a decir cuál es el canal y jamás creo que lo sepa, pero, él llegó a posicionarse, se posicionó por ser un gran especialista, no, se posicionó porque obviamente fue ganando terreno dentro de los YouTubers, lo mismo puede suceder, necesitamos ir ganando nosotros terreno dentro de las plataformas, dentro de las redes sociales, y esto permite un mejor posicionamiento, Marleni, antes de que se nos olvide la idea. Y la verdad es que, bueno, en cuanto a los influencers, todos esos, incluyendo las de TikTok, porque sabemos que son moda, ¿verdad? Ahora, y hoy, aunque no queramos, no tenemos que adherir a las modas, ¿verdad? Entonces, yo trabajo en Plaza Marleni y a unas cuantos como locales de donde yo estoy, hay una cafetería, pero llega un muchacho que es, según tengo entendido, es TikToker, no sé quién es realmente, yo no lo sigo, no sé quién es, pero sí sé que es alguien, y todos los jueves y los lunes él está entrevistando a alguien ahí, o sea, todos los lunes, o sea, y la cafetería, uno a veces dice, o sea, no sabe como la mayor afluencia, pero, o sea, el café es refiliado, ¿verdad? Para él y sus invitados, lógicamente, ¿verdad? Entonces, y ha llevado hasta, por ejemplo, el Toy Junior, gente así, ¿verdad? Que, y ahí están sentados en las mañanas, los lunes y los jueves, entonces, al final, aunque parezca como, como el patrocinio a la larga, no sale gratis, pues, sino que al final ganan todos, pues, pero el chero, o sea, es como fijo, ¿verdad? Entonces, la gente del alrededor, yo, yo no sé quién es realmente, quizás no le tomaba importancia, los demás sí están al tanto, hey, a saber quién va a venir ahora, ¿verdad? A saber a quién le toca ahora, a saber a quién va a invitar. Entonces, la gente está como a la expectativa de esas cosas también, realmente. Gracias, exacto, entonces, estamos vendiendo y obviamente debemos aprovecharnos de estos elementos, como dijo Marleni, es moda, aprovechémonos de la moda, eso nos enseñó la estadística, ¿verdad? Que la moda es lo que más debemos aprovechar, los beneficios y resultados del contenido en video, superan mucho el costo de no hacerlo. Qué paradójico esto, si para hacer una película se invierten millones de dólares, ¿verdad? Pero si se ganan también millones de dólares, para hacer un video de YouTube, vamos a invertir en cuánto tiempo, pero cuánto podemos ganar, ¿ya? Costo-beneficio, obvio, bien segmentado, un Boolean persona bien apropiado y obtendremos esto. Siguiente elemento por acá, comparte, la parte de abajo no le da caso todavía, ya voy Marlen, comparte contenido original y atrae suscriptores a tu canal. Obviamente incorporando anuncios de publicidad, ¿cómo son los anuncios? Ayúdenme con ese trabalengua. Intersticiales. Gracias, los intersticiales. Es esto y cómo se comen. hoy tal y Alexandra, dígame y después Marlen. No, es que le quería decir que no puedo ver la pantalla, no sé por qué. Yo tengo, creo que tengo problemas de Inter, pero no sé si será siempre eso. Ok, ya. ¿Los demás vemos la pantalla? Sí, Alexandra, tendríamos que revisar el dispositivo. Bueno. Ok, Marlen, ¿nos iba a decir algo? Sí, o sea, y eso que nosotros, o sea, prácticamente nos estamos preparando técnicamente, ¿verdad? Pero hay un montón de gente afuera que no hace el buyer de persona, ¿verdad? O sea, se lanzan al estrellato así, sin miedo al éxito, ¿verdad? Porque dicen que tuve la oportunidad de que me escribieron para consultarme sobre la de la red y cuando me escribió, o sea, por la manera en la que la gente le escribe a uno, uno se crea como la imagen de la persona, ¿verdad? O sea, la mente le huele a uno, pues, entonces me escribió a alguien y me dice, es que usted da clases, no le digo manejo redes sociales, es que mi hijita me dijo, tiene un tiene un canal de YouTube, es que cuando me dijo mi hijita, o sea, mi mente se ubicó en una niña, ¿verdad? Ajá, en una niña, sí, mi hijita tiene cuarenta y un mil seguidores, me dijo, y ahorita manejan la página, me dijo, y ella se ha hecho bien famosa, me dijo, y yo le dije, no, fíjese que no, yo no me, o sea, yo soy YouTuber, no, YouTube no manejo entre las redes, pero si se da la oportunidad, pues, aprendo, ¿verdad? entonces, la cuestión es que la señora vino y yo le dije, no, pero fíjese que todavía hay, hay programas en Isafora, y uno aprende a manejar la niña, bien inteligente, pero yo de verdad, mi mente indagó todo este, todo ese rato de la conversación en una niña como de seis años, haciendo cosas, porque, pues, los que tenemos hijos pasamos por lo mismo, ¿verdad? que los bichitos ven un montón de volados ahí y siguen a otros niños, entonces, ya hasta me la imaginaba con dos colitas, no sé, mi mente voló, ¿verdad? y me dice, pero puedes seguirla, me dijo, se llama, ella me dijo, ¿verdad? El nombre en chiquito, ¿verdad? Y cuando, y cuando yo la fui a buscar, voy a buscar, era una mujer de cincuenta y pico de años, gente, bailando un montón de cumbias, pero de verdad, me sentí, o sea, un gran baje, ¿verdad? Porque, pero es, o sea, es eso, pues, o sea, no todo es subir de persona, pero uno, se imagina que me dijo, es que me dijo el nombre en chiquito, mi hijita, mi niña, y cuando la voy viendo, y más allá en el, en el parque San José, de San Salvador, bailando cumbias, se imagina, no solo me acordé de la Yadila Berrillo, de la, de la Yadila, no hay que llamar, o sea, al final, pues, pero, es parte de, de, de la gente, si solo se lanza, pues, y sin miedo a la insuidad, como dijo, gracias. Sin miedo a la insuidad. Bueno, Lick, poniéndote ahí, a lo de los videos, ¿verdad? Antes, yo me recuerdo que, YouTube era como, como el estandarte, va, y lo sigue siendo, ¿verdad? O sea, cada, cada influencer, aspira también a tener su canal de YouTube, aspira a tener, eh, otras, diferentes plataformas, pues, inclusive ahora, eh, ya no solo a YouTube, sino de que también están los, los servicios de podcast, ¿verdad? Donde entra Spotify, y muchas otras, muchas otras más, eh, que los que hacen podcast, y yo se lo digo porque yo he hecho podcast, o sea, y lo sigo haciendo, eh, los que hacen podcast, se, se asocian bastante de TikTok, y de Instagram, para pasar los fragmentos de los podcast en esta plataforma, y eso permite también de que, o sea, de ganar seguidores, eh, o, o atraer a, a gente para que vean su contenido, y las plataformas, lo que me gusta de TikTok, es de que usted está en TikTok, puede ver cualquier locura, de que cualquier persona ha subido, pero también hay cosas que, que tienen, o sea, hay contenido de valor, que también usted lo puede aprovechar, por ejemplo, un día de estos, yo estaba, yo estaba así, este, eh, así, ¿cómo se llama? viendo un TikTok, o sea, estaba viendo, viendo en TikTok, de repente, eh, bueno, después de tanta risa, y risa, de tanta bayuncada, que, que sale ahí, va, de vez en cuando, eh, de repente, pum, un contenido, haz esto con tu teléfono, quieres hacer no sé qué, y no sé cuánto, haz esto en tu teléfono, o, eh, hasta con la computadora, me, me ha servido, porque tu computadora está lenta, y no sé qué, pues haz lo siguiente, o sea, son contenidos de valor, y, eh, las empresas últimamente, me, me he fijado, ¿verdad? Que se enfocan más, eh, en dar, eh, contenidos así, como de, cómo atender un cliente, y no sé qué, o sea, se sumen, se suman al tren de las bayuncadas, que sumarse al tren de contenido, que puede ser de valor para un cliente, entonces, lo que yo le quiero decir con esto, Elick, es que, hay infinidad de plataformas, que se pueden aprovechar, de la mejor manera, y, que, pues, antes era YouTube, de, de hecho, YouTube, ya le está, ya le está copiando bastante a TikTok, porque ya, ya existen los YouTube Shorts, eh, igual Instagram, que le copió a TikTok, ya, ya existe el formato real, o sea, son cosas que, se tienen que aprovechar, de una u otra manera. Gracias, se suman a la moda, y aquí viene, eh, para cerrar, lo del anuncio intersticiales, por ejemplo, cuando usted está jugando, cualquier jueguito, y no lo paga, entonces, le aparece, después de que termina la partida, le aparece un anuncio, tiene que esperar los cinco segundos, para quitarlo, este es un anuncio intersticial, para tener una idea más clara, ahora, dice lo siguiente, aproximadamente el 20% de los usuarios, empiezan a reproducir un video, lo abandonan, después de los primeros diez segundos, si usted se observa, lo que ha hecho hoy YouTube, hoy el anuncio lo pone, al iniciar el video, ¿por qué? porque si ya empezó el video, posiblemente no llega a los diez segundos, y más que el video, no estaba el anuncio, por lo menos, no estaba a los diez segundos, sino que estaba, casi al minuto, entonces, no, hoy mejor, le pones el anuncio, del primero, sí o sí, usted lo tiene que ver, si quiere, continuar con el video suyo, Instagram, en el material, dice que es la tercera, hago la aclaración, el material, tenía una desactualización por ahí, yo le pongo la cuanta, porque es lo que nos mostró, la estadística, del mes de enero, que proyecté, pero, si le llegara a salir en el laboratorio, hay que aclarar, ¿verdad? Que es la tercera, según material, plataforma de redes sociales más grandes, y es la que está creciendo más rápido, en este momento, que se crea el material, la plataforma de Instagram, era la que iba empujando, iba creciendo muy bien, y logró crecer, logró posicionarse muy bien en el mercado, a tal grado, que se logró posicionar, pero, con un segmento bien específico, fíjese, el 90% de los usuarios, de Instagram, tienen, menos, de 35 años, se recuerda, lo que hablamos, de las generaciones, en marketing digital, si usted no estuvo conmigo, vaya y vea, los videos, de las generaciones, de marketing digital, ok, regresemos, estos son comerciales, por ahí, entonces, hago la aclaración, en el caso de inglés corporativo, no monetiza por los videos, hago esa aclaración, lo estoy mandando, como punto de aprendizaje, nada más, entonces, si usted observa, para los menores de 35 años, significa que los que estamos arriba, de 35 años, como que Instagram, no es muy, de nuestro gusto, ¿verdad? Excepciones a la regla, sobreentendido, pero el 90% de los usuarios, son menores, de 35 años, consejo profesional, crea, un perfil de empresa, en Instagram, para poder incluir, el número de teléfono, y la dirección, de tu organización, y habilitar, la opción, de compra, si ya tenemos, en Facebook, empresarial, o fanpage, etcétera, como le quiera llamar, al igual, en Instagram, debemos tener, nuestra página, perdón, nuestro Instagram, registrado, como empresa, eso me va a permitir, a mí, que yo pueda ponerle, todos esos elementos, antes mencionados, y me va a permitir, llegar, a más personas, específicamente, bien, es momento de, hacer, el comercial, en este momento, valga la redundancia, de la palabra, y, pasamos la, asistencia, me lo ordenaron, alfabéticamente, así es que hoy, iniciamos, alfabéticamente, Blanca, Marleni, presente, gracias, Cintia Beatriz, presente, gracias, Dagoberto, 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 esperaremos, gracias, Dagoberto, Elías, Ernesto, ok, Héctor, Enrique, presente, gracias, Gaelen, Tatiana, presente, gracias, Jennifer, Pamela, presente, gracias, José Aristides, presente, gracias, Juan Jerónimo, presente, gracias, Carla Elizabeth, presente, gracias, Caterin Marisol, presente, gracias, Kenia, Marmin Noel, presente, gracias, Marmin Rudy, gracias, Mercy, presente, gracias, Roxana Elizabeth, presente, Roxana Elizabeth Murcia, presente, ok, Roxana Elizabeth Cortés, Rosa Elizabeth Cortés, presente, perdón, Rosa, necesito lentes, bueno, perdón, Samuel, presente, gracias, Stephanie, presente, para no tener problemas de visión, haremos más, más grande esto, ok, Alexandra, presente, gracias, talia Beatriz, presente, licenciado, gracias, y Tatiana, Michelle, buenas noches, presente, excelente, muchas gracias, bien, preguntas o comentarios que tengamos, hasta acá, donde estamos, dígame Carla, yo no sé, si, no he entendido muy bien, pero cuando estamos hablando de estrategias, quiero saber, cada cuánto, debemos de, hacerla, entiendo que, todo lo que vayamos a posear, ya sea, todo lo que vayamos a diseñar, para nuestro negocio, tiene que ir, en relación a esta estrategia, en relación a los objetivos, que me voy a plantear, esta estrategia, debe de cambiar, cuando yo sienta, que ya logra los objetivos, o cuando yo considere, que, algo está fallando, en mis objetivos, ¿cómo tiene que ser esta estrategia? Nos vamos a ir, por la segunda parte, que usted mencionó, y es objetivos, y por qué me voy, por la segunda parte, porque de eso va a depender, o van ligadas, mis estrategias, recordemos, los objetivos, deben ser, medibles, y alcanzables, quedémonos con esos dos, hay más elementos, pero, deben ser medibles, y alcanzables, ejemplo, en los objetivos, que veíamos, era llegar, a 250 mil, estudiantes, ¿era fácil de medirlo? Sí, ¿por qué? Porque nos estaba dando, una cantidad, específica, alcanzable, si la población, era de 100 mil, estudiantes, jamás iba a llegar, a los 250 mil, pero si la población, universitaria, es de 3 millones, de personas, y estoy pidiendo, 250 mil, estamos bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaríamos hablando, ¿de cuánto? Aproximadamente, de un, permítame, dije 3 millones, ¿verdad? Permítame, ya le digo, para ser exacto, un 80%, un 80%, 3 millones, 250 mil, ¿verdad? regla de 3, entre 250 mil, estamos hablando de, un promedio de un 12%, ese promedio, tendría que corroborar, pero, digamos que sea un 20%, para no, no entrar en más complicación, por el tiempo, ok, llegamos a un 20%, ejemplo, el 20% es, alcanzable también, pero si yo quiero decir, no, es que yo voy a abarcar todo, y voy a llegar a los 3 millones, mi objetivo está demasiado elevado, mejor iniciemos, con un objetivo, que sea medible, y alcanzable, mejor menos, 12%, y gracias, Aristide, si eso me daba, pero tenía las dudas, ok, en este caso, por ejemplo, donde sea, tal cual, medible, alcanzable, hoy, ¿cuál va a ser mi estrategia? Mi estrategia va a ser, voy a utilizar, por ejemplo, TikTok, voy a utilizar, por ejemplo, Instagram, esta es la estrategia, que voy a utilizar, herramienta, más la estrategia, y digo estrategia, por el hecho, de que en TikTok, va a ser un video, en Instagram, pueden ser fotografías, pueden ser infografías, pueden ser también videos, porque ya lo hablábamos, que también se pueden publicar videos, entonces, estos elementos, son los que van a, permitir, que obviamente, mi estrategia, se vaya alineando, con mis objetivos, ahora bien, ¿en qué momento, debo cambiarlo? Lo debo cambiar, cuando, no esté alcanzando, mi objetivo, o, cuando yo tengo, un tiempo específico, de la campaña, ejemplo, en este momento, vamos a hacer, la campaña, de diseños, para todo, lo que es el mundial, el mundial es, a finales de noviembre, me dijeron ustedes, y finaliza, ¿cuándo? ¿Qué día finalizará el mundial? Si no estoy mal, creo que, por el 7 de diciembre, creo, gracias, pero, por ejemplo, dejémoslo ahí, en el 7, para ejemplificar, ok, yo digo, mi campaña, va a ser, para el mundial, pero, hago un diseño, el 10 de diciembre, ya no sirvió, pues, entonces, a eso voy, vamos a ver, también, en qué tiempo, en qué periodo, la campaña, o por qué es, para el día de las madres, ok, para el día de las madres, es la campaña, y va a finalizar el 10 de mayo, no, Miguel, todo el mes, es el día de las madres, después del 10 de mayo, ya la gente, prácticamente, se está comprando, es de remordimiento, porque no le dio nada, a la mamá, pero de lo contrario, ya, en ese momento, ya no se vende, pues, ya no se vende igual, ya, entonces, a eso me refiero, entonces, la campaña, tiempo, de campaña, o, por medición de objetivos, serían los dos elementos, para utilizar, como estrategias, para ser, mire, en honor al tiempo, de mi parte, se los he dicho, si empezamos a hablar, pues, su servidor, se emociona, y, y no quisiera cerrar, bueno, ustedes tienen que cenar, ustedes tienen otros compromisos, así es que un placer, estar con ustedes, una noche más, vamos por la lección, diez, eso significa, que nos quedan seis más, así es que, a seguir avanzando, en plataforma, a seguir, haciendo las preguntas, que usted crea pertinentes, Rosa, me iba a decir algo, no, ah, ok, solamente para despedirse, ya estaba lista, para decir, buenas noches, ok, feliz, buenas noches, nos vemos, cuídense, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, que está viendo la emo, y, bien, ya está, bien, Gracias.